Durante todos estos años en los que Minecraft nos ha hecho disfrutar de numerosas veces de su infinito y variado mundo, este ha tenido un mogollón de actualizaciones y cambios de los cuales muchos jugadores nunca se habían dado cuenta, a la par que un montón de secretos que Mojang nunca especificó, por lo que la mayoría de estos solo los conocen ellos. Por lo tanto el día de hoy me gustaría que participéis en los comentarios más que nunca y así saber si alguno de estos secretos ya los conocíais. No os olvidéis de vuestro vasito de agua porque el día de hoy os traigo... 6 secretos de Minecraft que solo Mojang conoce Número 1 El bloque de Andesita es uno de los bloques de construcción que los jugadores de Minecraft suelen pasar bastante por alto. De hecho he de decir que nunca he usado este bloque. Este se trata de un bloque muy ignorado el cual puedes encontrar perfectamente mientras minas en las primeras capas de las cuevas. Pues este mismo bloque se puede craftear sorprendentemente y lo único que necesitamos para fabricarlo son cobblestone y diorita. Decidme en los comentarios si alguna vez habéis usado la Andesita para algo porque es que la verdad que yo no. Número 2 La principal propiedad del polvo de hueso como todos sabréis es la de hacer crecer tanto hierbas como flores y sobre todo árboles. ¿Quién no ha hecho crecer un árbol en Minecraft? Yo en cada una de mis partidas lo hago la verdad o sea es que no tiene más. Pues este también tiene la propiedad de poder duplicar flores sorprendentemente. Es decir si hay un tipo de flor que te gusta mucho solo tienes una de ellas y no encuentras más. Siempre puedes usar el polvo de hueso en ella y podrás duplicar tu flor favorita de todo Minecraft. Número 3 Existe la posibilidad de poner nombres a tus cofres y saber de quién es ese cofre sin la necesidad de tener que poner un cuadro de texto al lado indicando que ese cofre es de tu propiedad. Y es que es muy sencillo. Solo tienes que poner tu cofre en un yunque y poner tu nombre y listo. Ya tienes tu cofre personal donde tus amigos sabrán que es tuyo. Eso sí podrán coger las cosas de dentro del cofre igualmente así que tal vez te compensa esconderlo en alguna parte si es que tienes algunos diamantitos dentro. Número 4 En Minecraft no tenemos ninguna herramienta capaz de darle la vuelta a los objetos así como una posible llave inglesa. Pero existe la posibilidad de usar un palo mágico para esto. Sí, como has oído. Esto solo lo podremos conseguir mediante comandos y tendréis aquí el comando en pantalla. Con este palo no solo podrás hacer rotar objetos sino que también podrás modificar el estado de estos objetos. ¿Solo tienes una fina capa de nieve? ¿Estás de broma? Con este palo podrás tener un bloque de nieve completo por arte de magia. Número 5 ¿Alguna vez tus amigos te han dejado encerrado ya sea dentro de bloques de obsidiana o de roca madre? Pues con la fruta de coral o fruta de Lend puedes ya sea entrar dentro de estructuras o salir de ellas. Y no es difícil de conseguir. Se conseguirá rompiendo plantas corales en el Lend. Este manjar de dioses fue creado originalmente por si un shulker te manda al aire pueda regresar al suelo. Pero la verdad que prefiero usarlo para muchas otras cosas más interesantes. Ya me entenderéis. Número 6 En versiones anteriores del juego podías adiestrar loros con galletas. Efectivamente, galletas. Esto es debido al popular dicho de que a los loros les gustan las galletas saladas. Pero estas galletas de Minecraft son de chocolate, ¿verdad? Efectivamente. Y es que Mojang aquí encontró el problema de que se podía malinterpretar esto. Los loros pueden comer galletas, pero no chocolate, puesto que es tóxico para ellos. Y estas galletas, por desgraciadamente, son de chocolate. Por lo que en versiones siguientes lo modificaron y ahora los puedes adiestrar con semillas. Y bueno chicos, ¿qué os han parecido los secretos de hoy? ¿Ha habido alguno que no sabías? Si es así, recuerda apoyarme suscribiéndote y dándole manita arriba a este vídeo. Recuerda que intento subir vídeos lo más seguido posible. No olvides de beber agua y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau. Chau, chau. 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 Chau.